A Matías Lincua, que es quien invita, quien te va a decir, a ver, para que puedas ir. Sí, 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 el titular de la VIMO, que es la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización. Del 5 al 7 de septiembre, de 8 de la mañana a 20 horas, el 5 y el 6, y a 18, el 7, los convocamos, los invitamos a que puedan ser parte de esta maravillosa familia que es la Universidad Nacional de Córdoba, para que puedan conocer cuáles son las distintas ofertas, cuáles son todas las cosas que se pueden trabajar y que pueden estudiar y que pueden aprovechar de esta hermosa universidad que tiene un montón de cosas para brindarles y que seguramente los va a acompañar desde este momento en el que hay que decidir qué trayecto hacer hasta que puedan recibir la titulación que les permita proyectarse en su carrera profesional. Gracias. 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 Gracias.